El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, Jorge Carrasco Altamirano, señaló que el cambio de siembra del café al aguacate, que han hecho algunos campesinos tras las pérdidas que les dejó la arroya de café por tres años consecutivos, sin duda alguna generará impacto en los números que produce el Estado anualmente de este aromático. Sin embargo, aceptó que los productores tienen que buscar alternativas para evitar pérdidas, y es por ello que algunos productores de café migraron de sembrar esta semilla al aguacate, guanábana, macadamia, entre otras plantas. En las zonas más bajas estamos sembrando guanábana, están sembrando cacao, están sembrando cultivos alternativos. Al final de cuentas, en las zonas cafetaleras no nada más se produce café, se pueden producir muchas cosas más de manera eficiente. A mí me parece que el aguacate es una opción magnífica, porque el aguacate es una planta mexicana. El aguacate se da muy bien desde los 800 metros hasta casi los 2.000 y tantos metros sobre el nivel del mar. El aguacate tiene un mercado creciente en el país y a nivel internacional, y el aguacate sostiene un precio casi permanente todo el año. Entonces es una magnífica opción. Además del aguacate, la fruticultura en general son opciones para laderas, para las regiones cafetaleras. Y por eso te decía yo que además de aguacate, por ejemplo, la guanábana, el lichi, la macadamia, no sé cuántos nueces y cuántos productos frutícolas se pueden dar en zonas cafetaleras, muchísimos. Y mucha gente ha migrado efectivamente para tener más certeza en sus ingresos. Detalló que hay algunos productores de café que aceptaron ir cambiando sus plantas enfermas por plantas nuevas en etapas, lo que les ha permitido que este año ya puedan cosechar por primera vez de los arbolitos sustituidos, ya que tardan en promedio tres años en comenzar a producir. Es una solución inmediata. Tú siembras una planta, hoy tienes que esperarte por lo menos tres años sin que tengas una producción comercial, pero se está haciendo con éxito. Eso implica que probablemente en un futuro no muy lejano se reduzca la superficie de café, pero tengan otras alternativas productivas nuestros productores de estas regiones en el estado. El funcionario dijo que los productores han preferido indudablemente frutos como el aguacate, debido a que cada vez cobra más importancia en el mercado nacional e internacional y su precio es estable y en ascenso. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.